Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Fechu Channel, soy Cheiu y estamos con lluvia de estrellas en DriveClub. Como bien sabéis, vamos a ver si conseguimos las dos últimas estrellas antes del trofeo de rookies, el trofeo novato, y nos vamos al Open de Noruega. Vamos a ver lo que nos queda, los objetivos que se nos plantean, tiempo de vuelta inferior a 1.40 y realizar 650 puntillos en el enfrentamiento de derrapes. Bueno, pues vamos a valorar los coches que tenemos y lo que podemos pillar, porque eso del enfrentamiento de derrapes nos trastoca un poquito la elección del Audi, yo creo. Vamos a ver. Vale, derrape, pues igual es de los que más tiene y todo. Vale, vale, pues no me trastoca nada, se me ha ido a mí la cabeza. Como siempre, tenemos los compactos a elegir, pues el Volkswagen GTI, el Mini Cooper, el Volkswagen Beetle, el Audi A1.4 y el Renault Cryo RS, el Renault Vegan RS 275, Trophy R, que no lo tengo porque no tengo el DLC y no he pagado por él. Así que vamos a escoger, lógicamente, el Audi A1.4, el compacto que me está sacando de todos los apuros. Así que venga, vamos para allá. Dejamos la cinemática para entrar en el coche y nos preparamos a un circuito bastante bonito entre la nieve y con los lagos de Noruega. Venga, vamos para allá. Salimos desde la sexta posición. Y objetivo, yo diría que quitarme el enfrentamiento de derrapes en esta primera vuelta y luego tratar de batir el tiempo. Veremos a ver qué tal se nos da. Cosas a tener en cuenta. Tirar del freno de mano un poquillo, ¿no? Para el tema de los derrapes, sobre todo. Aquí no irme muy lejos y no perder el grupo de cabeza. Vale. Venga. Vamos bien, corrigiendo bien la posición. Estamos aquí entre los cinco primeros. Por detrás, que ya me vienen... tratando de... Bueno, ¿cómo se ha cerrado ahí ese perraco? Objetivo del tour. Bueno, 792 en el derrape, pero ha estado fatal, fatal, fatal. Fatal. El enfrentamiento de derrape lo hemos conseguido, sí, sí, pero... Entre el impacto y que nos hemos salido fuera... Uf. Ojito ahí. Hemos superado los 650 puntos de derrape. Ahora, yo creo que primordial tratar de pasar a estos dos y conseguir el 1.40 en la vuelta. Uf. Esta curva... Derrapando un poquillo. Bueno, ahí aprovecho... La nieve, ¿por qué no? Y nos colocamos primeros. Bueno. Vamos a cerrar puertas. Por aquí, porque tenemos esta curva de derechas. Aquí... Toco muy, muy levemente el freno. Y subo... Yo creo que no voy a llegar al 1.40, ¿eh? Yo creo que no llego ni de coña. Y vamos a ver en cuánto nos pasamos. Y si llegamos en la segunda vuelta, que es otro de los objetivos primordiales. Y quedar primero. Pero también... Viene bien. ¿Por qué no? Viene bien. Quedar primero. Vale. Aquí aceleramos a tope. Nos tengo pegaditos. Tan pegados que me pasa el beetle. Me cago en la hostia. ¿Cómo puede ser? Si tengo yo más aceleración con el Audi. Joder. Vamos detrás de él. Rebufo. Yo he ido aquí. Con el impacto. Que estaba claro que me iba a pegar. Esta curva ya no me interesa. Hacer el derrape, como antes. Vale. Y a ver esta también. Que tiene su aquel. Vale. Yo creo que la doy bastante bien. Salgo con una ligera ventaja sobre ellos. Y a ver si me llega el tiempo. Como para recortar el 1.40. Vale. Tirando mucho de freno a mano ahora. Tirando mucho de freno a mano. Quizá demasiado. No sé si me habrá venido bien. Me habrá venido mal. Estamos en la subida y estamos ya a puntito de llegar. A puntito, a puntito de llegar. Vale. No sé yo si llego. No sé yo si llego. No sé yo si llego. 6, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Me voy a quedar a muy poquito. Madre mía. 1.40 y muy poco he hecho. 1.40 y muy poco. Buah, qué rabia, qué rabia Cuando te quedas ahí a tan poquito 1.40 y muy poco hecho Fijaos, 1.40, 231 Qué rabia Pues vamos a tener que repetir, no queda otra Así que venga, vamos a Volver a hacerlo, que esto es de lo que va el juego Así que venga, vamos para allá Segundo round, vamos para allá Preparadísimos, claro que sí A ver si conseguimos Bajar del 1.40 Que es el objetivo principal Ahora mismo, aquí tenemos ya el Enfrentamiento de derrape Por encima de esos 650 puntos Vale, a ver si no me salgo aquí Vale, mantengo la posición Desplazándome muchísimo Y no perdiendo la escena de los Tres de adelante Fenomenal A ver si consigo alcanzarlos en el En la curva contra curva Esta que tenemos aquí Yo creo que en este aspecto Beneficia más al Al audit Vale, tiro de freno de mano Lo queo muchísimo, muchísimo, muchísimo Para no irme Y aquí sí que los puedo pasar Una cuesta abajo Así que me pilla ahí Un poquito mejor Y yo creo que es algo Mejor que ellos A ver si por el interior No abren la puerta Los cabrones Y esto me frena Yo creo que esta primera vuelta De tanteo Esta primera vuelta De tanteo Bueno, bueno Ahí recortando A tope Para ponernos segundos Vamos a pillar rebufo Bueno, me cierra la puerta Al muy cabrón Y ni rebufo Pero aquí Aquí podemos pasar A ver Si conseguimos ponernos primero Sí, sí, sí Importante, importante, importante Porque tenemos pista despejada Espérate, espérate, espérate Cuesta arriba El Volkswagen tira Vale, pero aquí ya tenemos La velocidad punta Para nosotros Y vamos allá Bien, esta curva La hago mucho mejor Que la primera Y aquí podemos ir a tope A tope Cuesta arriba Es donde sufre el coche Pero a ver Si podemos bajar Del 1.40 Que es el objetivo Cuidado aquí Toco un poquito el freno Mínimamente Vale Ahora no tiro del Freno de mano Porque si no Me ralentiza mucho Y en la cuesta abajo Paramos metros Y tiempo Vale Curva Cerrada de derechas Vamos acelerando ya Bien A tratar de trazar Lo más recto posible Todo Vale Venga Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacemos bien Hacemos bien Ese sector Yo creo que esta vez Quizá podemos conseguirlo A ver estos 10 segundos Vamos Tira coche Tira Si yo creo que si Yo creo que si 30 Si 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 Es nuestro Es nuestro Es nuestro Si señor Conseguimos Estar por debajo Del 1.40 Y vamos a ver El tiempo que hemos Hecho finalmente La verdad que Alfie Sanders Y Hannah Smith Me lo han puesto Peliagudo Alexia Conti Como siempre Por ahí Y De los conocidos Poquito más De los que estén Por arriba Bueno Vamos a ver El tiempo final 1.37 3.70 Bueno La verdad es que Bien Hemos bajado el tiempo En pues 2 segundos 700 más o menos Casi Casi 3 Bueno Bien Bien Hemos conseguido Las 3 estrellas Que era finalmente El objetivo Ha tenido que ser En 2 tandas diferentes Pero bueno No importa Ya sabéis que Alargamos los vídeos Lo que sea necesario Para conseguir Los objetivos Así que Nada más Vamos a darle a Continuar Vamos a ver El tema de Galardones Y todo El temario Estamos en nivel 21 ya Ojito Ojito Que esto va Progresando Coches que Desbloqueamos Bien Bien Bueno Vamos a darle a continuar Que quiero Terminar Diciendo Que ya tenemos Todos los módulos Previos Completos Al 100% Antes De la Copa Rookie Que nos quedan 3 estrellitas Y que será Pues el Vídeo Para cerrar Esta copa Compactos ¿No? Toda esta zona De compactos Y ya evolucionar Hacia otro tipo De coches Así que Nada más En la descripción Como siempre Vais a tener La lista de reproducción De Dread Club Nuestras redes sociales Y demás enlaces De interés Y nos vemos En próximos vídeos Hasta el siguiente Chao Vídeo 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 Gracias.